Solo un sueño, solo un sueño que no pudo realizarse Tan solo fue una fantasía que destrozó mi corazón Sabía que no iba a dudar Cuando de pronto me dejaste No puedo consolar el llanto Porque yo sé que no vendrá Yo pensé, si tú vivieras Nuestro sueño sería realidad Porque no, 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 no puedo Dejarte de amar ¿Por qué? ¿Por qué te quiero tanto? ¿Por qué me tienes en miseria? No puedo consolar mi llanto Porque yo sé que no vendrá Música Yo pensé, si tú vivieras Nuestro sueño sería realidad Porque no, 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 no puedo Dejarte de amar ¿Por qué? ¿Por qué te quiero tanto? ¿Por qué me tienes en miseria? Tendré que consolar mi llanto Porque yo sé que no vendrá Porque yo sé que no vendrá Música